Estos son 8 cubos imposibles que no puedo resolver sin importar cuánto lo intente. Número 1, el cubo fantasma. El objetivo es transformarlo en un cubo de nuevo. Como no puedo armarlo, compré otro para sentirme mejor. Sus giros es lo que lo hace tan complicado. Así es como este cubo luce en un cubo 3x3 normal. No puedes hacer algunos giros sin antes acomodar el cubo de este modo. Es difícil de entender cuando estás haciéndolo. Número 2, Big Diaper Megaminx. Bueno, esto sucede cuando quieres armarlo. Es demasiado duro y eso lo hace imposible de resolver. Número 3, el cubo pupe. Así es como se ve resuelto. Es un cubo bandage 3x3 con grandes piezas de 2x2. Es muy difícil encontrar el giro correcto y mucha gente cree que es muy difícil de resolver. ¿Qué? ¿No puede ser? No, 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 no. ¿Lo estoy resolviendo por accidente? No sé si quiero incluir esto en el video. Número 4, cubo imposible. Logré resolverlo solo una vez y no tengo idea de cómo lo hice. Este cubo cambia de color cuando lo inclinas y luego de unos minutos comienzas a marearte. Número 5, el Cetamix. Puedo resolver esto pero jamás lo he hecho porque soy muy flojo y tengo muy malos recuerdos. No, 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 no. Número 6, Evil Twin 4x4. El objetivo es transformarlo en un cubo 4x4 de nuevo. Es un cubo bandage y según la definición de Cube Made Easy son dos cubos 3x3 con esquinas de 2x2 con pequeños cubos extras que le dan la apariencia de un 4x4. No tengo idea de qué significa eso. Número 7, el Pyraminx Fantasma. Nunca he intentado resolver este pero luego de sufrir mucho intentando resolver el fantasma normal, creo que jamás lo intentaré. Y por último, el número 8, el 3x3. Lo agrego a la lista porque no pude resolverlo por 5 años. Siempre me rendía hasta que un día me senté y decidí aprender. Solo porque no puedes hacerlo no significa que no puedas aprender. ¡Gracias!